¡Ja! ¡Gaúl! Somos los dueños de lo que hacemos ¡Yes, sir! ¡Yes, sir! ¡Super linda! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Están aquí descansados! ¡Oye! ¡Eso es diferente! ¡Bacara! ¡Yo quiero una luna! ¡La cara! ¡Colta! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oye! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Gracias! 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 con esa queda yo yo lo sigo yo lo sigo era la siguiente canción se va a echar a cuento primero